Con un gol de vestidor y termina el torneo, resultó favorable el primer tiempo del torneo. ¿Qué sensación le deja respecto a los jugadores dentro de la unión del juego y la unión que hemos traído? Hola, buenas noches. Sí, la verdad que la primera jugada, un tiro que no tenía peligro. Tenemos la mala suerte que damos rebote y descoloca a la Júdque, que termina haciendo el gol. De Puebla, bueno, ellos creo que eso nos generó cierta ansiedad en el partido. Por el momento ellos manejaron bien el balón, nosotros también inquietábamos con ataques. Hasta que después, bueno, pudimos convertir en una pelota parada. Nuevamente nos hacen el segundo, nos recuperamos y pasa lo que pasa con los penales. Después, podemos empatar y tuvimos muy cerca de pasarlo a ganar en el primer tiempo. Después del segundo tiempo creo que fue favorable a nosotros, sobre todo en el comienzo. Logramos la ventaja en forma merecida. Y después, bueno, tuvimos que ordenarnos, tratar de defender la ventaja. Ya tuvimos un par de situaciones, la verdad que ellos también inquietaron en alguna, sobre todo con un arma que nos había complicado en el primer tiempo, que eran los centros y las segundas pelotas con los cabezazos del centro delantero. Pero bueno, creo que de forma justa nos vamos con el triunfo. Puedo destacar que el equipo nunca bajó los brazos, que dos veces tuvimos atrás en el marcador y seguimos. Y los goles son a través de jugadas, no hay el penal, me voy a hablar que una pelota quieta, pero después empezás a analizar y son goles de jugada, que eso creo que es lo que apostamos. Nosotros mejoramos lo que hicimos en el primer partido y hoy sumamos tres puntos en una cancha difícil y creo que nos da tranquilidad para encargar lo que viene. René. Muchas gracias, el propio de este lado, un gusto saludarnos, un atrejo de Fox Sports. Ya decía el otro día que, bueno, ha perdido penales en penales y que los ha contado como derrotas. Este es su primer triunfo en la Liga Yankees, en el torneo regular. ¿Qué siente conseguir estas primeras tres unidades? ¿Y cuáles son las expectativas? Decía que había muchas expectativas. ¿Cuáles son las expectativas y los objetivos que las tiene un campeonato? Sí, nosotros llegíamos a lo anterior, el campeonato anterior cuando llegamos al club. Y habíamos terminado, habíamos cerrado independientemente que habíamos quedado eliminados, pero habíamos hecho, yo creo que tres buenos partidos, el de Pachuca y los dos de Monterrey, sino con equipos que habían terminado arriba, con muy buenos planteles. Y bueno, empezaba el año, creo que se había hecho una muy buena pretemporada y nos tocó debutar con una derrota que fue muy dura porque, bueno, siempre en los debuts te genera una expectativa muy grande y la teníamos porque teníamos antecedentes buenos, que habíamos visto del equipo, cosas buenas. Lamentablemente fue un golpe duro, pero lo importante es que hoy afloramos a lo que habíamos hecho bien. Sin duda que hoy no hicimos todo bien y el otro día no hicimos todo mal. Lo que pasa es que cuando ganás parece que las cosas se magnifican y los errores también, las buenas como las malas. Entonces creo que hay para mejorar, yo creo que tenemos para seguir creciendo como equipo. Siempre es bueno ganar porque te da confianza y la verdad que me voy contento sobre todo con la parte anímica, con la actitud del equipo porque no se cayó nunca y siempre quiso y bueno, tuvimos hasta la posibilidad de irnos más tranquilos cuando tenemos esas dos situaciones para lograr el cuarto gol que no se dio. Terminamos sufriendo el partido. Pero bueno, los partidos son así, no es fácil para ningún equipo. Así que, bueno, voy tranquilo y pensando en lo que viene. Gracias, Tomás. ¿Qué tal, profesor Juan? Con el día de la de 4-4, el partido está precisamente en el salado de la derrota. No hay una derrota fuerte o dos cruceros y ahora la situación es prácticamente de una victoria de 3 a 2, meten 3 goles. ¿Usted está conforme con ese cambio que pudieron dar prácticamente de 5 días a ahora? ¿Y o qué es lo que les gustaría cambiar para los próximos? No, la línea de trabajo es el día a día, encarar cada uno de los partidos como una final e ir puliendo detalles, puliendo detalles de que eso te lo dan los partidos. Hay jugadores que se están poniendo en forma por la falta de ritmo que venían y eso seguramente con el correr de los partidos esos jugadores nos van a dar un aporte mayor sumado a que si seguimos puliendo detalles, mejorando, el equipo creemos que va a ser más fuerte. Así que ni el otro día éramos los peores, ni hoy tampoco somos, ni somos malos ni somos buenos. Creo que somos el mismo equipo con errores puntuales en el partido pasado, con errores puntuales también hoy, pero con muchas virtudes que de repente no fueron tantas el partido anterior que las tuvimos hoy y por eso el resultado y los 3 goles y las situaciones que generamos porque por encima de esos 3 goles hay 4 o 5 situaciones claras que no podemos compartir también entonces eso me deja tranquilo. necesitamos el triunfo para ganar en confianza, que es muy importante después de las derrotas que habíamos sufrido y me voy tranquilo porque veo un grupo y cuando hablo del grupo no hablo de los 11, sino todos los que están afuera que están aportando en lo que le toca, cada uno está aportando y eso hace un equipo un equipo que buscamos mejor funcionamiento sin duda en el día a día y mirar el futuro. Ahora tenemos ya el próximo partido, el jueves, previo a que se va a parar un mes por el League Cup y después se retomará el campeonato, así que hay que ganar el próximo partido con todo y seguir en esta línea ascendente de trabajo, de jugadores que están poniéndose en forma de que se vayan conociendo los jugadores y que bueno, a partir de eso que podamos ser más equipo en el futuro Gracias Gracias